Otra necesidad perdida en el tiempo Y mi corazón no aguanta el progreso No importa, ya no hay lugar para eso Esto que ves acá no es lo que en realidad está Esto no es más que pura farsa de la realidad No queda nada que esperar Pero estoy contento porque el diablo viene por mí Viene por mí El diablo viene por mí Una figura oscura me espera en la penumbra Es el demonio que debo enfrentar No te aplicas, no tengo nada que perder Hace el sol, él me espera en el infierno Él sabe, quiere verme desvanecer Por culpa de él, hoy no cumplo mi deber Pero estoy contento porque el diablo viene por mí Viene por mí El diablo viene por mí ¡Gracias! 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 Una figura oscura me espera en la penumbra Es el demonio que debo enfrentar No te aplicas, no tengo nada que perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!